De su pasión me hubieras pido por un momento Y por las calles el amor voy a alejar Entre las copas tu mal querer Mientras yo viva y el mundo siga tirando Tú solamente me hubieras Te di mi corazón que besamos un pez No me puede dejar la cobardad mía Pero esta sangre que hoy me corre con la piel Que ya conmigo te quedaste Y por las calles el amor voy a alejar Entre las copas tu mal querer Mientras yo viva y el mundo siga tirando Tú solamente me hubieras pido por un momento Y por las calles el amor voy a alejar Mientras yo viva y el mundo siga tirando